Hola, vamos a seguir con el ejercicio. En este caso vamos a empezar a insertar los datos, así que en topic vamos a, ya sabéis que en msg.topic es donde tenemos que poner la query, vale, y queremos insertar un dato. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues no hace falta saber MySQL, simplemente tenemos en SQL aquí dentro de phpMyAdmin, en SQL me puedo ayudar con, aquí para saber la estructura, vale, la estructura, la sintaxis, vale, le damos aquí a insert y ya veis, sería insert into temperaturas, el id y la fecha, ya hemos dicho que eso se va a hacer automáticamente, así que ya valdría eso, y en values aquí pondríamos el valor, por ejemplo, podemos 23,8 grados, vale, así que si le doy a go, esta sería la sintaxis, control c, go, y ya lo insertamos, vale, ya veis, esta es la sintaxis, si vamos a browser, vamos a ver, ahí tenéis, vale, 23,8, así que, ¿cómo vamos a hacer eso con no red? Muy bien, pues lo primero es vamos a suscribirnos con mqtt al valor que estamos publicando cada 10 segundos, mqtt in, en nuestro, en nuestra, en nuestro, Wemos de Unomini, así que le pongo aquí, vale, ya sabéis, 8800, seguro, ya está configurado con el usuario de contraseña, y estamos publicando aquí en temperatura, ya veis aquí, está dando la temperatura constante, y me copio el topic, vale, y lo pego, vale, así que me voy a suscribir, en mi caso, curso Cefire, Wemos, enrique, temperatura, ya está, claro, esto, ¿qué me está dando? me está dando la temperatura, si hacemos un debug, hacemos un debug, hacemos un deploy, y vemos, veremos que me da el valor de la temperatura, pero claro, eso tenemos que insertarlo dentro del valor del insert into, esto, como si está aquí, vale, ese insert into, etcétera, para eso vamos a usar una, una, un nodo función, nodo función, esto lo vamos a dejar aquí, y, bueno, ya lo veis, entonces, ¿cómo era? pues si lo que veis es msg.topic, punto top, topic, tiene que ser igual a, le voy a pasar al topic, control V, ahí está, uy, curso Cefire no, es el insert, vamos a volver a hacerlo, insert, record, acordaros, insert, id, pongo solo temperatura, borro, borro aquí, y pongo el valor, o sea, aquí sería el valor, vamos a poner 20, y de momento, luego, obviamente, tenemos que coger ese dato de mqt, ahí está, vale, control C, me lo copio, comprobamos que está bien la sintaxis, efectivamente, ya lo he insertado, así que, este es lo que tengo que mandar, control V, le digo que msg.topic es este valor, temperatura y el valor, claro, ¿qué valor es este 23,8? este valor, ¿de dónde lo saco? pues me voy a crear una variable que se llama bar temperatura temp igual a msg.payload, vale, ¿por qué? punto y coma, me falta, me voy a poner aquí, punto y coma al final de esto, final, punto y coma, voy a ampliarlo, ya veis que es, me está, en msg.payload, me está copiando la temperatura, así que, en lugar de eso, lo que voy a hacer es, voy a concatenar, voy a concatenar, strings a una comilla, no, como tiene que ser, cierro comillas, cierro comillas, más, temp, más, es decir, estoy sustituyendo el 23,8 por, una, por, lo que me viene, ahí, ahora, un segundo, así, 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 vale, así que, esta función, ya me va a convertir ese dato, en lo que queremos, lo voy a pasar también por la función, para ver qué es lo que quiero, y vamos a, vamos a buscar en debug, borro todos los mensajes, a ver si es exactamente lo que quiero, vale, ya veis que, aquí en insert into temperaturas, valía 26,5 efectivamente, vale, es decir, ya en topic lo he cambiado, lo conecto, hago un deploy, y ya va a empezar a grabar datos, cada 10 segundos, vale, esperamos aquí al siguiente, no da ningún error, así que, luego lo compramos en el siguiente vídeo, hasta luego.